¡Estamos de regreso! ¡Bienvenidos! Si tuviéramos un vlog Vaya miren, aquí Samachi me dijo Alguien que grabe porque yo voy a bajar los mangos ¡A la ventura! ¡Ey! ¿Qué sería eso? ¿Cómo empezaríamos un video si hiciéramos así como vlogs? Sí Vaya miren los mangos están bien altos, entonces Machi es el más alto Un vlog personal ¿Vos cómo lo comenzarás Machi? Digamos que vos para Machi No soy para esas cosas Si sos ¿Por qué me volvieron así? Así Machi no oyiste lo que te dijo la Clary Si sos te dijo Y aquí cuando lo dice si sos ya pensara ¡Hola lindura! Fíjense que ¡Ay la lindura mayor! Oscar se ve narrar todo Oscar! Tuvimos un robamiento Resulta que Oscar más conocido como el abogado pertenece a la familia Pineda en los grupos de Familia Plus se vino a robar los mangos que nos íbamos a comer ¿Qué fue? Entonces ¿Vos Jocelyn? ¿Cómo comenzar? Sí, yo comenzar a operar ¿Eso te va para acá? No No Ya Ya Hola mis amores bellos Sean bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Jocelyn Martínez Y estoy muy contándome No Y les diera Gracias por estar aquí en otro video más conmigo Les digo ¿Qué vamos a hacer? Y la intro La Cristi Yo les pondría unas letras ¿Hola? ¿Cómo están? No No tengo idea ¿Cómo llamarlos? Lo primero que se tenga la mente ¿Cómo lo hicieron? ¿Hola Mango? Hola 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 ¿Cómo están? ¿Estás muy bien? Espero que me acompañe en este video Si este video llega un millón de likes Hola ¿Qué tal? Espero que estés muy bien Después del deporte un saludo Paso a lo siguiente Este video es para decirles que los quiero mucho Vaya Ya Ya empezará Ah Me suena Me suena Me suena Semi Me dio un nuevo vlog de Cristi Aventura Yo quizás A ver A ver Entonces Entonces Como les decía Aquí alegre Venga Llega él Allá va Allá va a pasar Aquí con los mejores ánimos del mundo Ya que no las meten Vamos Pero súper bien Allá va a ver Adiós Bye Pues bien Hay toda esa positión Hemos sido sorprendidas por el jefe Adiós Ya se fue ¿Es peor en este video? Ya se fue el jefe Descontrol Descontrol Hola amigos y amigas Bienvenidos a un nuevo video Espero que se encuentren muy bien Ya me corté Ya me corté Ya me corté Puedan comenzar con Hola Como dijo la Jocelyn mi nombre es y estoy muy contenta de tenerlos aquí espero que se queden hasta el final de este video y si quieren saber de que se va a tratar no se lo pierdan vaya vos Oxi ponete aquí en este momento vamos a hacer un video gracias por estar aquí conmigo no soy monedita de oro y la Carla pasamos hola mis amigos y eso fuera como la musiquita que le ponen después del saludo y como sería ay muchachos miren esta niña por todas se pone nerviosa si uno le dice venia a comer Carlita bien nerviosa hola buenas tardes hola buenos días buenas tardes buenas noches a que hora este viendo este video pues si que más me corté a que hora este viendo este video a que hora este viendo este video ay Elias levantar a las cejas a que hora este trataría tu canal no se de levantar la cejita en todos los videos en todos los videos ahora nos has preguntado de que es el contenido ajá voy a comenzar yo ay mira yo mi contenido lo hiciera super femenino ajá mira yo lo hiciera probando ropa este algunas cosas de por ejemplo marca no marca pero a veces que hay cosas como de maquillaje que sale ajá así como digamos que salen delineadores de colores se lo probaron que mi ojo se ha caído pero me hicieron una cola alta para que se me levantara y fuera bien femenina ajá ahí estamos sería más que todo para mujeres y también ajá este de todo un poco ay me encanta tu explicación no mira pues mira este no sé como como explicarte va yo fuera así como la Kimberly es broma no no va yo hiciera de todo bailaras bailaras canciones tocaras guitarra ah si si pudieras tocaras piano no va es de todo dices ay que mira pues así como reto bromas le hiciera receta le hiciera este sesión de fotos vaya si si ya tuvieras el canal cuál sería la receta que hicieras ahora este maruchan maruchan con taco con tortilla bueno bueno este se llamara las aventuras de cristi punto mejilla es que es que como todos ella me ha hecho jossi martine para que no josseline martine vos roxy como se llamaría tu canal roxana flow la mismísima roxana y con y de que se trataría de que se tratará de tu contenido se tratara de hablar de las mujeres malas influencias se tratara de de que hacerle de comida a la mujer no sé aconsejando mujeres se tratara de como hacer un nois para tus pobres así te conviene frijoles tortillas y queso y queso si hay y si hay colifrón en la tienda pues le vamos un poquito también vaya y una estar enganada de agua ni café yo se llamaría vanessa comunica y haría lo mismo que visito con ay si pero yo sería como viajando por el salvador porque no porque de aquí hasta el 6b un día fue a cada sucio otro día fue a nueva york otro día fue a el 6b otro día el chaguit ay no oye no es que hay una y ajá ajá a san martín a san martín al roble las cureñas las cureñas al 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 está bueno entonces así paraíso como se llamaría así como no se llamaría pienso yo que mi nombre vanessa ay no mi nombre mi nombre quien viene al canal mi nombre y mira y te dijera déjame y compartan yo se les compartió el video mi nombre mi nombre y cómo se llama el canal de tu prima mi nombre joseli no me aparezca ay no me aparezca en río la niña carla ajá como vanessa vanessa y el tuyo carla carla y y así se llamara y de qué se tratara de juegos juegos y retos juegos y retos solo eso sí qué aburrido carla metelo algo más y bailesito si se pudiera ¿cómo bailaras? puedes hacer un tutorial de cómo chistar darnos el tips cómo hacer esa risa es que no sé dale el que jajaja 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 café y qué creen no lo dejó me dice que el día le digo yo que ya no vas a tomar café carla y me dice un poquito no ya en serio ya en serio un poquito ajá ya en serio la carla era una niña que tomaba café en la mañana en la tarde en la noche y y entonces pues este la de qué así es es cierto ajá pues sí entonces la carla tenía como el vicio del café y le dolía la cabeza cuando no tomaba entonces ella se propuso que lo iba a dejar y ahora pues ya si toma de vez en cuando ajá entonces miren aquí son ejemplos que si se puede o hay que decir no puede de verdad aquí lo andas ay después mostras que no yo le voy a dar en la mano dáselo dáselo aquí ando a echar por eso dáselo cerra los ojos un, dos, tres segura ay no dáselo ya un, dos, tres ay curate sí un, dos, tres sí me estoy segura un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres ay no bueno el próximo video vamos a ver quién tiene valor de agarrar lo que tiene las manos Roxana y regresamos bueno